¡Qué puta perra, chunguita! ¡No, güey! ¡No puedo empujar ya, güey! ¡Nada, me sé que va a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, dale! ¡Ale, ya, ándale! ¡No, güey! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche penejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche, por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Ya, perejo, idiota! ¡Pinche penejo, güey! ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No, cállate!